¿Cuánto tienes de transvesti? Te la he hecho un... Eso qué bueno, eso es mamá. ¿Me tiene que corresponder? Mi nombre es Perla Hola. Y mi nombre es Víctor Hugo Hola. Para mí siempre me gustó el rock, pero nunca le hice feo a la banda, pero realmente yo entré a bailar por ella. De principio el baile no se me daba muy bien, pero conforme le vamos hallando a algunas cargadas y todo, me fui apasionando por la banda. Al grado de que ya era yo el que le estaba jalando de, ándale, vamos a ensayar. Fíjate que la competencia es mucha, hay varias academias, pero la calidad, la armonía que se vive en la Academia FGB te hace que sigas constante y motivándote. Y fuera de ser una competencia, pues vas a ser algo, una familia, seguir luchando por superarnos todos. Yo creo que estar en, pues no nivel, pero si algo te gusta y te apasiona, tratas de cada ensayo, cada paso, hacerlo un poquito mejor. Nuestra pasión en la forma en la que nos comunicamos o tratamos de transmitir nuestros sentimientos acariciándonos en alguna cargada. Fíjate que algo que nos caracteriza como pareja dentro de FGB es justamente eso, que disfrutamos el baile y transmitimos el amor que nos tenemos. Claro que de repente hay subidas y bajadas, pero en el escenario tratamos de dar lo mejor de nosotros. Pues como ya te lo dijimos, es pasión, es amor, es entrega total. Dentro de un escenario, en frente de unos espejos en la Academia bailando, el baile significa pasión, transmitir amor. Para el baile le gusta precisión, limpieza, que todo salga bien. Pero de carácter sí, un poquito más es ella. Ahí nos complementamos. Bueno, todo depende. Si vamos con el Club del Pájaro Caído, nos gusta ir mucho al cine. Les queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que se toman el tiempo para ver uno de los tantos videos de la Academia de FGB y hacerles la invitación, que se suscriban, que compartan los videos, porque más que nada, todo lo hacemos por ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.